¡Hola mi nene! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en la jaulita, mi amor? Ustedes saben que yo siempre le tengo esto abierto porque ella ama estar en sus jaulas Claro, como esto es acolchadito, esto es suavecito Esa es mi cama, mamá A mí me encanta Y lo lindo es que la acostumbramos y ella no ve esto como un castigo Sino simplemente como su casita, como su cama Por eso le encanta De hecho, cachito también se mete aquí muchísimo De hecho, tiene una arriba al lado del cuarto A veces cuando quieren entrar, se las tengo ahí Esa es la que princesa usaba cuando era más bebé, ¿se acuerdan? Más chiquita Y le compré esta inmensa que ahí cabemos hasta el oso y yo Ustedes saben que el oso se ha metido ahí adentro y todo Inmensa, es grandísima, miren Por eso la princesa está tan cómoda ahí Mira, no te rasques Piojito, 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 piojito Piojito, piojito, piojito No digas que es hermosa Piojito, piojito, piojito Piojito, 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 piojito Ay, me dijeron que esto me dolía Pero Sí duele Oli, oli Hace rato que llegué a la casa Pero estaba haciendo otras cositas No había podido grabarles más Pero me imagino que tienen varias preguntas Acerca de lo que vieron anteriormente Y sí, fui a hacerme Mi segunda sesión de depilación láser Porque ya me había hecho antes una sesión Y Bueno, les cuento un poquito La segunda vez duele menos que la primera La primera sentí que me dolió Un poquito, bastante Sí duele, duele la primera vez sobre todo cuando no estás Acostumbrado a ese primer golpecito El láser que se siente como, a ver Como si te estuvieran quemando pero en realidad no te queman Simplemente es como un disparo que da láser Y cuando estás acostumbrado duele un poquito Igual ellos te ponen un poquito anestésia y todo Para hacer la experiencia lo más Lo menos traumática posible Pero de que duele un poquito, duele Obviamente Hay partes Que duelen más que otras Como por ejemplo Ahí abajito Sí, la línea del bikini En definitiva Duele El que les diga que no duele Les están mintiendo ¿Por qué duele? Duele y de verdad Por lo menos a mí Me duele mucho Y mi umbral del dolor Les digo Es bastante alto Yo no suelo quejarme de dolores A mí para que me duele algo O mejor dicho Para yo quejarme de que algo me duele Es porque me duele Entonces En líneas generales como A ver Si lo manejamos de menos a más Creo que lo que menos duele Son las piernas Luego las axilas Detrás de las rodillas No sé por qué razón Pero ese sitio especial Detrás de las rodillas Me duele mucho Cuando les digo mucho Es mucho Y Obviamente Lo que más duele Es Ahí La cochita La cochoflita Y espero empezar a ver resultados pronto Porque Sí me irrito muchísimo Cuando me depilo Con afeitadora O con cualquier otro tipo De método De depilación Excepto con la cremita Bid Que es como mi alternativa Para no irritarme tanto Aún así Me irrito Cuando lo hago con la crema Me irrito menos Pero me irrito Entonces Es horrible Y a las que les pasa lo mismo Me entenderán Y ya No voy a dar más detalles Al asunto Porque sé que hay hombres Curioseando por aquí Este debería ser un vlog Solo apto para mujeres Para chicas Pero bueno Como ustedes están aquí Curioseando también Se acabó el cuento Adiós Ay no Quedé pre con lo del Amazonas No saben Hoy he llorado tanto Pensando en eso Tantas especies animales Que están en peligro De extinción Y que solo las hay En el Amazonas Y nadie hace no Ah pero se está quemando La catedral de Notre Dame Y ahí sí Todo el mundo Todas las medias Todo el mundo De los presidentes Todos los países Están ahí O sea es tan triste Que nos vengamos a enterar De eso Después de 16 días De que está ocurriendo Y cosas tan banales Tan tontas Tan superficiales Están rodando por Instagram Pero por todos lados O sea que dolor Ver tantas imágenes De tantas especies Muriendo Ay no Yo no puedo ver eso Hello hello Buenos días Hoy Tenemos tres entrevistas El día de hoy Una como en media hora Más o menos Otra a las 4 y media De la tarde Y otra a las 5 y media Y toda esta semana Tenemos una agenda Bastante apretadita Así que no creo Poder dormir mucho Ni poder descansar mucho Así que bueno Este es el outfit Que llevo Para estas entrevistas De hoy Este fue el maquillaje Que me hice El pelito Bueno Ahí va Miren como va Creo que se ve bastante bien A pesar de todo Así que bueno ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto le dan al look De hoy? Del 1 al 10 Comenten allá abajito Nos vamos Gracias Muy buenas tardes Y hoy como siempre Estamos de lujo En el estudio Porque me acompaña Una tiza llena de talentos Que además de cantante Es una top youtuber Le doy la bienvenida A Katie Angel But never, never, ever, ever Seem to be over I saw So I'm happy I got freed You left behind 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 I ain't awake With a sub of an emptiness You left behind You left behind You left behind You left behind But the silence Is haunting This room every night Acá vamos a llegar A los estudios De Univision Digital Ya nos estamos preparando Miren el estudio Qué bonito Oigan, miren Nos estamos viendo aquí Ahí nos vemos Bueno, vamos a estar En solo minutitos Por aquí En Univision Digital Los amo mucho Y los veo Porque tenemos que grabar Estamos más feliz De estar aquí Gracias por la oportunidad De casi 20 millones De servidores Empresarios Obviamente Gracias a Dios Así Trabajando mucho Y te vio Venezuela Gracias a todos Gracias a ustedes Feliz día Bye bye Mientras la lluvia Siga cayendo Yo me voy Enamorando Gota a gota Me derramo En lo profundo De tus labios Quédate un poquito más Hasta que pase En la tormenta Quédate hasta que las flores Nazcan en la primavera Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate un poquito más Noche de mascarillas Con sentir el pelito La carita Porque estos días Han sido de mucho grabar Así que Hay que darle un cariñito A la piel Y al cabellito Me encanta el color Esta mascarilla No ha sido bello Ay, por fin Estoy en casita Hogar Dulce hogar No saben lo cansada Que estoy La cantidad de cosas Que he hecho hoy Pero ya Por fin Voy a echar un bañito Para ya comer Y acostarme a vivir Por cierto Les tengo una dinámica En Spotify Y es que si corren A seguirme ya mismo Y me mandan Una captura de pantalla De que me están siguiendo Que lo pueden hacer Atrás de mi bandeja privada De Instagram Ahí van a mi Instagram Me siguen Y me mandan Los fotitos de pantalla Por mensaje privado Y los voy a seguir de vuelta Súper rapidito Y además les voy a estar dando Me gusta su fotito Voy a estar hablando Un ratito con ustedes Que ya saben Que me encanta conocerlos Y ustedes ¿Por qué no me avisan Que yo estoy así De despeinada? Ustedes nunca me dicen nada Bueno, no importa Pelo de león Y les voy a estar dando Corazoncito Y contestando Sus mensajes de vuelta Y es muy probable Que también los salude En un próximo video Así que Si quieres que nos conozcamos Corre ya mismo A seguirme en mi Spotify Te dejo el link Allá abajito El link directo Para que solo tengas Que pinchar ahí Y recuerden agregar Todas las canciones Del disco Invencible A sus listas De reproducción favoritos Para que así Todos, todos Todos los países Del mundo Nos escuchen Se las aprendan Canten Y bailen con nosotros Miren que ya se viene El tour La continuación De nuestro tour Y voy a estar En muchos de sus países Así que Ya saben Corran a seguirme en Spotify Porque los quiero seguir Y conocer Y llenarlos de besos Y de mucho amor Nos vemos por allá Los amo Me voy a bañar Que ya tengo frío Bye